328 años. Bien, bien. Hoy fue el 1 de agosto. 1 de agosto. Porque eso fue en el año... Fueron tres cantones que se unieron. Porque estaban... Antes estaban bajo el dominio de los duques, de Francia, después de Alemania, estaban con Austria. Y ahí entonces llegaron a un pacto que tres cantones, que fue Ulrich, Vix, y, ¿cómo es? Neuchaté. Entonces, ¿cómo es? Se unieron ellos tres. Y ahí formaron eso. Después se puso un militar de Austria que los quería dominar, que no quería más, que sean libres, ¿viste? Y ahí fue la guerra, otra vez estuvieron, ¿viste? Y quedaron tranquilos. Y ahí es donde después se enoja, ¿cómo es? Guillermo Ten. Y... Entonces él le pide, ¿cómo es? Era un tal... Heller, ¿cómo es? El capitán o algo así. No sé si era capitán o así. Era del ejército, no de las figuras si es capitán o nada de esas cosas. Entonces, de él va a sacar el sombrero y tenía que arrodillarse y besarle el sombrero. y Guillermo Ten no se lo... No se lo... No se arrodilló, no tenemos por qué. Nosotros ya estamos libres. Entonces, lo hizo detener con los... ¿cómo es? Con los soldados, que lo tengan ahí y le iba a llevar... ¿cómo es? Lleva de preso. Y no sé quién le dice que era un buen tirador. Y él... Estaba el hijo junto. Y dice, sos un buen tirador. Y el hijo salta, dice, sí, mi papá es un buen tirador. Ah, dice, justo. Entonces, lo hace a 100 pasos a poner el hijo y ponerle una manzana en la cabeza que tenía que sacársela. Dice que él agarra dos... Este, agarra la ballesta y dos se flecha. Una la guarda y la otra la pone en la ballesta para tirar. Dice que cuando quiere tirar empezó a temblar, claro, usted me va a matar el hijo, viste. Iba a matarle el hijo. Y me iba a la baja. Entonces, el hijo le pega el grito. Vos, papá, podés. Le dice, podés, le dice, tenés que hacerlo. Entonces, se la levantó y se la sacó limpita de la cabeza. Era un buen tirador, entonces. Era un buen tirador. Un poco esta es una leyenda que conocemos, ¿no? Todos, de la historia. De la historia, sí, sí, viene todo eso, viste. Pero eso fue en el 1291. Por eso son los 722. Exacto. Porque Suiza fue fundada en el 112, el año 112 antes de Cristo. Y, como es, como te contaba de esto, y, y bueno, dice, por eso dice, no te voy a dejar libre, te voy a llevar preso, dice, pero no te voy a dejar acá, no sé dónde era, lo llevaba a otro lado. y le pregunta que, para qué era la otra, ¿cómo es? flecha que tenía. Dice, por si mataba el hijo, la otra era para él. Exacto. Entonces, el otro más se enojó. Exactamente. Entonces, tienen que llevarlo, pasar un lago para llevarlo donde había. Dice, el lago ese, ese era en invierno y siempre dice que, cada tanto se levanta grandes vientos y unas bolas grandísimas en ese lago y lo llevaban a Guillermo Tella. se levantó el viento y no sabían cómo hacer. Entonces, un soldado le dice, mire, este jefe dice que, acá hay uno que nos puede sacar de acá adentro. Y dice, ¿quién es? Dice, Guillermo Tella. Porque él le dice, le dijeron, sí, dijo que él le iba a sacar. Entonces, él los saca, los va sacando y cuando llega a la orilla, manotea las flechas y la ballesta y le pega la empujana a la barcaza y los tira para adentro y él dispara a los altos de monte. Ahí es donde es el famoso Brutley que le dicen que después levantaron como una pirámide que es de la silla hasta la pared esa que tienen hecha. Yo la conozco, fui a todos, viste, a llamarle todo. Bien. Evelio, en relación a esto, a esta fecha tan importante de la historia para ustedes, van a hacer un acto. ¿Cuándo va a ser ese acto? El acto va a ser el sábado porque eso hace 10 años o 11 años, 11 años, que de la embajada llegó que, viste, que los suizos en el extranjero que no hace falta que lo festejen el primero de agosto, que lo hagan al feriado o fin de semana siguiente, viste, que no precisa, viste, que sea, como acá, acá es mitad semana, queda, viste, medio mal para poder festejar. Para poder festejar. Segura. ¿Dónde va a ser el festejo? ¿Dónde se van a concentrar? Bueno, primero vamos a hacer un, vamos al, ¿cómo es? al gusto de Salud Recomo, homenajeándolo a él como suizo y, viste, dejamos la embajada. Después venimos acá, alzamos la bandera, viste, cantamos. A la sede. A la sede, al, cantamos el himno, los dos himnos, bueno, nacional y el suizo, el salmo suizo. Y después, ¿cómo es? Vamos a hacer un pequeño ágape. Exactamente, como siempre, como todos los años. Como siempre, como todos los años. Bien. Ebelio, ¿esto a qué hora va a ser? La concentración en la plaza. En la plaza las 11 de la nana. Bien. Y después de ahí se dirigen a la sede. Sí, terminamos ahí, te va a ser cortito, ya no se lo dejamos muy largo, no es palabra, no hay, después si viene, nos venimos acá a la sede. Bien. Bien.